Para llegar a estar solo Hay que estar solo primeramente Y vencer un nuevo día a día Con la ayuda de amigos y mucha gente A veces la soledad te llega de repente Cuando comienzas a perderse un remedio Tu vida cotidiana de la que dependes Cuando comienzas a perder a tu gente Te quedas solo de repente Y te ves muy solo entre mucha gente Y sientes tal vacío de repente Pues no encuentras lo que buscas entre la gente Y tienes que reaccionar positivamente Y encuentras otras personas que te ayudan Y encuentras otros amores entre tus dudas Y a veces tú te entregas todo Todo lo que te pidan Luego pasan los años Los acontecimientos Pasan los recuerdos uno a uno Los vas archivando en tu memoria Y así continúa hasta que acabe tu historia Te quedas solo de repente Te quedas solo de repente Y te ves muy solo entre mucha gente Y sientes tal vacío de repente Pues no encuentras lo que buscas entre la gente Te quedas solo de repente Y te ves muy solo de repente Y te ves muy solo entre mucha gente Y te ves muy solo entre mucha gente Y sientes tal vacío de repente Pues no encuentras lo que buscas entre la gente Y sientes tal vacío de repente 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 Y sientes tal vacío de repente